Sin importar los años que han pasado desde nuestra infancia, seguimos guardando en la memoria el recuerdo de muchos programas infantiles que fueron nuestros preferidos y que nos marcaron por siempre. Con cariño pensamos en los ratos que pasábamos frente a la televisión, ocupando nuestro tiempo con propuestas televisivas que por lo general eran atractivas para los niños e incluso para los mayores de la casa. De esos años en que no percibimos las dificultades, como muchachos al fin nos quedan en la memoria unos cuantos programas que marcaron época. ¡Hola a todos! Estos son 10 programas infantiles que los cubanos no podremos olvidar, pero antes de empezar recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros vídeos. Toki ¿Cómo negarle la amistad a este pequeño títere que viajaba por el tiempo y el espacio, conociendo a personas desde la historia humana y enseñándonos a ser mejores personas? El nombre de este infantil es en realidad el nombre invertido de la capital de Ecuador, Quito. Además es el resultado de la unión de dos sílabas de una palabra perteneciente a uno de los lenguajes indígenas ecuatorianos. To, que significa guerrero, y ki, que quiere decir sable, o sea, guerrero con sable. Toki fue un títere o marioneta creado en la década del 70. Enganchó a grandes y chicos con sus viajes a través de la historia, donde su amiga la mariposita lo transportaba. Como curiosidad, el pelo de la criatura era el mismo de su creadora, la cubana Ana María Salas. Hola Mari, ¿qué haces escondida allá atrás? La última vez que te vi, volabas más rápido que una flecha. ¿Vas a dejar que ese gran vicir se encargue del gobierno de tu país así nomás? De Brasil llegó a nuestras pantallas esta increíble serie que tenía de todo un poco. Colores a chorros, brujas buenas, explicaciones pacientes sobre temas complejos y hasta música muy divertida. Nino era un niño brujo de 300 años que vivía con su tío, el Dr. Victor, un hechicero y científico de 3.000 años y con su tía abuela Morgana, una hechicera de 6.000 años de edad. Los tres vivían en un castillo en el corazón de la ciudad de Sao Paulo. Hecha para el público infanto-juvenil, el Castillo Ratting Boon se estrenó el 9 de mayo de 1994 hasta su finalización en 1997. Nunca olvidaremos personajes como su protagonista Nino, el bicho Godofredo, la serpiente celeste, Otap y Flap, los zapatos parlanchines. En el año 2000 fue lanzado Castillo Ratting Boon, la película que también fue exitosa en Hispanoamérica. La sombrilla amarilla Este fue uno de los programas cubanos que más nos marcó la niñez a muchos. El programa estaba repleto de secciones interesantes y personajes graciosos como Enrique Chiquito, Monchipillo el cartero, los niños Shelly y Albertico o el aventurero Juan Andarín. La sombrilla amarilla empezó por una idea para la programación de verano y terminó convirtiéndose en uno de los mejores programas infantiles cubanos de todos los tiempos. La teleserie infantil presenta las historias de una alegre familia de amigos. En la casita de Marcolina, una mujer muy carismática y su sombrilla amarilla, siempre había una nueva sorpresa. Al suceder en cada capítulo, nuevas y divertidas situaciones que invitaban a la reflexión y al aprendizaje. Durante 1999, 2001 y 2003, niños y probablemente algunos no tan niños, nos acostumbramos a ver la serie en la televisión nacional. Contó con alrededor de 100 capítulos y tres temporadas. El elenco de la sombrilla amarilla varió a lo largo del tiempo, pero el espacio nunca perdió su esencia y logró alcanzar muchos premios, catalogándose en varias ocasiones como el mejor programa infantil de esos años. ¿Y qué es el nigga, Enrique Chiquito? ¡Ah! Pero tú también vas a venir con la preguntadera. Fraggle Rock Año tras año, regresan a las pantallas cubanas estos entrañables muñecos. A pesar de tratarse de un programa para niños, esta tropa de loquillos tenía siempre algo que demostrarnos sobre la vida. Sobre todo, a ser sinceros y respetar las diferencias. Se emitieron 96 capítulos entre el 10 de enero de 1983 y hasta el 30 de marzo de 1987. Pequeñas criaturas humanoides de unos 30 centímetros de alto, que existen en una amplia variedad de colores y poseen colas con un pequeño penacho de pelo en la punta. Viven en un conjunto de cuevas naturales y llamado Fraggle, que están llenas de toda clase de criaturas y detalles y que parecen conectar al menos dos mundos diferentes. Los Fraggles viven una vida despreocupada, empleando la mayor parte del tiempo, jugando, explorando y disfrutando en general. La serie se centró en un grupo de Fraggles, en particular Gobo, Musi, Rossi, Dudu y Bombo. Los cinco fueron parte de un íntimo grupo de amigos y cada uno tiene una personalidad específica. Musi, menos bromas. Eh, se trata de algo que es increíble. Y al fin hemos conseguido el tesoro. Sí, sí. El antiguo tesoro de los Fraggles. El camino de los juglares. Otro de los proyectos que no podían faltar en esta lista es esta aventura titiritera que cada semana nos hacía reír con las ocurrencias del Guije. Florencia la sabia jicotea, Lola la cotorra parejera, Carmelina la jutía guajira y Rigoberto Rondón. Un maja más vago que la quijada de arriba. Un Guije pequeño, personaje de la mitología cubana, fue protagonista de esta serie de historias fabulosas acompañadas de canciones y acertijos que se contaron en el bosque, donde los animales muestran un cofre que atesora anécdotas y enseñanzas para la vida. El camino de los juglares se convirtió en un clásico de los títeres en la televisión, gracias a la buena factura que se pudo apreciar en la pantalla y porque sus personajes derrocharon simpatía y cubanía. En principio, su director, Julio Cordero, tenía el propósito de que por el programa pasaran todos los juglares del país y así lo hicieron, pero luego empezaron a invitar a otros famosos cubanos, entre ellos, aurora más nuevos, aurora pita. ¡Ay! ¡Hola, pa, muchachos! No digo yo. Óyeme, Guije, que hay olores muy difíciles de ocultar. Lola guardó el carro. ¿Cómo que guarda el carro? No digas numería. Digo que Lola no tiene carro, ni sabe manejar. El narrador de cuentos. Al narrador de cuentos. Puede ser que a primera vista, este anciano contador de historias nos diera un poco de miedo, pero después de escuchar los atractivos cuentos que narraba, al calor de la chimenea, junto a su perro parlante, quedamos totalmente enganchados con su particular manera de transportarnos a mundos a los que no estábamos acostumbrados. El narrador de cuentos fue una serie de televisión británica, creada y producida en 1987. La serie relata legendarios cuentos europeos, a través de la combinación de actuación y marionetas. La temática de los mismos fue muy variada, pero tratan los temas universales propios de la tradición de los cuentos de hadas. Entre las historias estuvieron El Soldado y la Muerte, Juan Sin Miedo, Los Tres Cuervos, El Gigante Sin Corazón y La Verdadera Esposa. Como dato curioso, en cada capítulo los escritores le dieron un significado especial al número 3. Generalmente, no existe razón alguna para temerle a los gigantes. Son gentiles e inofensivos. Es hechicería. Ah, sí, era un hechizo y funcionó. Arcoiris Musical En los años 90, el paraíso de las canciones infantiles era de cartón y tenía como animadores a dos personajes con grandes ojos. Alegrina y Tristolino eran los protagonistas de este plato fuerte para después de los muñes. Arcoiris Musical tenía videos que no soñaban la tecnología actual, pero que a casi todos nos gustaban. Una producción de la Televisión Cubana del año 1987. Este programa tuvo la dirección de Jesús Caldas y contó con las actuaciones de Ana Nora Calaza, Luisita Roque, Gladys Gil y Ángel Quique Díaz, entre otros. De este espacio seguramente todavía recordamos cientos de canciones. Volar, volar deprisa Sobre calle sin techo Abuela, ¿qué pasaría si los hombres ya no tuvieran queja? Cuando yo sea grande Varios chicos disfrazados de adultos imaginando sus vidas de mayores. Era un ejercicio con el que muchos nos sentíamos identificados en edades tempranas. ¿Será que por eso nos gustaba ver este programa donde los pequeños se tomaban en serio aquello de ser pilotos, doctores o choferes de guagua? Siempre con un toque humorístico muy especial. La serie infantil contó con 30 capítulos de aproximadamente 27 minutos cada uno y se transmitió en la Televisión Cubana de 1984 a 1987. Además, tuvo el honor de tener como director y guionista a Juan Carlos Cremata Malberti, conocido entre sus muchos trabajos por sus programas para niños en la Televisión Cubana y en el cine por películas como Nada y Viva Cuba. Cuando yo sea grande, fue premio de la Unión Latinoamericana y el Caribe de Radio, Televisión y Cine en 1987. Y además, premio Caracol a Juan Carlos Cremata en el concurso de la UNEAC del mismo año. Arreglo la tierra en el cajón de vapeo urbano. Tato y Carmina Tato y Carmina Tato y Carmina juegan sus sueños y construyen nuevos cuentos. Turgida en pleno apogeo del período especial, Tato y Carmina es otra de esas series que hemos visto un millón de veces, pero que igual seguimos mirando con bastante nostalgia. Guardamos con mucho cariño en la memoria las aventuras de un par de niños, llamado Tato y Carmina, quienes, de una forma fantástica y muy tierna, nos enseñaron lecciones que todavía resultan entrañables. Esta serie cubana de 1995 llenaba de ilusión a todos los niños en cada capítulo. No sería exagerado decir que es una de las más queridas por los pequeños que la vieron en distintas generaciones y que recuerdan cómo acudían puntuales al televisor luego de escuchar la música de presentación y guardan en su memoria las vicisitudes de los dos protagonistas. Dando vueltas Dando vueltas juntos por el mundo vamos aprendiendo cosas buscando y jugando Tal vez no sea la más querida de todas estas propuestas, pero sin duda nunca lograremos olvidarla, gracias a sus disparatados y bizarros personajes como Caín, El Príncipe de la Buya o Pastosita. Dando vueltas fue un programa infantil de la televisión cubana, transmitido entre 1991 y 1997 y dirigido por Lilo Vilaplana. Era un programa donde se mezclaban con esa actitud títeres, actores, música infantil, así como información útil y de aprendizaje sobre diversos temas científicos, culturales, sociales e históricos. Contó con la conducción de Mariela Rosales y Carmen Daisy Rodríguez, quien luego sería muy conocida por hacer Marieta Pozo Alegre en el Gustavo Humorístico Jura Decir la Verdad. Además, contó con las actuaciones de Rafael Laera, Leopoldo Morales, Ira C. Motero y Jorge Treto, entre muchos otros. Esto ha sido todo. Si disfrutaste el video no olvides darle me gusta. Suscríbete si no lo has hecho. Dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. Y dinos en los comentarios cuál es el programa de tu niñez que no puedes olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!